Muchísimas gracias Pilar Nos quedan solamente dos historias Las dos últimas historias de la tarde y del día Luego haremos un sorteo de libros de Luis Rojas Marcos No sé... Yo no le voy a dar la mano al principio Bueno, vamos a la penúltima historia Es de Ignacio Garballo Donde tenemos a Ignacio Ignacio, ¿a qué saben las minas? A nada bueno A nada bueno Nos descubre sabores Adelante Ignacio Buenas tardes Bueno, antes de nada Aparte de agradecer a la Fundación Telefónica la oportunidad Tengo que agradecerle a una persona Que probablemente nos esté viendo en streaming Que es la culpable de que yo esté aquí presente Curiosamente Una usuaria de mi nuevo proyecto Del que os voy a comentar ahora Para empezar a hablar de él Vamos a empezar con una pregunta En esta semana en la que estamos Y Mara Vamos a aprovechar y vamos a recordar Ese pulpo-polde que ya has hecho mención ¿A quién creéis que les gustaría a los niños parecerse? No sé A David Silva O quizás a Jordi Alba O a lo mejor a Iker Casillas Como habéis dicho Fernando Torres O a Mata O quizás a todos ellos Pequeño inciso Me parece uno de los grupos Más impresionantemente cohesionados Que podemos encontrar ahora mismo en el mundo Pero Si a mí me hacéis esa pregunta Hace 20 años Mi respuesta no sería Butragueño No sería Mitchell No sería Arconada A mí Realmente ¿A quién me quería parecer? ¿Qué era lo que yo Realmente quería hacer? Yo quería hacer algo Como esto Como estos salmonetes En escamas crujientes Con rabo Ensalada marina Con sésamo Y frutos secos O Una caipirinha con melón Sorbete de lemongrass Y leche de oveja ¿De quién son estas cosas? Pues de una de las personas Que más me ha influido en mi vida Martín Mera Sategui Jesús Tú también has influido Aunque He de reconocer Que la influencia de nuestro maestro Está por encima De cualquiera de las demás Jesús Sánchez Participante en alguna otra Thinking Es un grandísimo cocinero Y uno de los Baluartes De la cocina moderna actual Pero bueno La vida no siempre Sigue el camino De nuestros sueños No siempre es fácil Dejarnos llevar Por esos sueños Muchas veces Hay dificultades En mi caso La dificultad vino De Inseguridades De dudas De miedos Y todo eso Alimentado Por una familia En la que Un padre físico Un tío Ingeniero de caminos Y licenciado En ciencias exactas Una tía geóloga Una base Una base muy potente En la cual El camino Y los que no se ha hecho ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué tiene que ver esto con la cocina? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver esto con mi sueño? Absolutamente nada. ¿Creéis que el sueño se olvidó? En absoluto. El sueño estaba presente. En cuarto de carrera pedí el plan de estudios de la escuela de Luis Irizar y a punto estuve de dejarlo todo por ir. No lo hice por una cuestión de orgullo personal y por una cuestión de no pensar en haber malgastado cuatro años de mi vida. Acabé la carrera. Y al acabar la carrera todavía no era una mala época y enseguida encontré trabajo. Ese trabajo, ¿qué es lo que te permite? Emancipación, independencia, crear tu familia. ¿Qué provoca crear tu familia? Entras en la rueda y ya empiezan una serie de responsabilidades que difícilmente te dan la oportunidad de hacer realidad tus sueños. Pero yo no dejaba de pensar en hacer cosas como esta. O como esta. O incluso como esta. Ahí estaban presentes. Llegaban las navidades y yo me tiraba en plancha a la cena de noche buena, la comida de navidad, la cena de noche vieja, la comida de año nuevo. Me daba igual, me daba igual 20, 30, los que hubiera en casa. Yo tenía que hacer esas cenas, yo tenía que hacer esas comidas. Yo tenía que ganarme ese pequeño espacio donde mi sueño seguía vivo. ¿Y qué pasó al final? Bueno, un sueño. Había un sueño presente que era cocinar. Y los sueños, muchas veces, lo que necesitan es una oportunidad. No hace falta que demos demasiados detalles sobre esta oportunidad. Creo que está bastante clara. Y de las oportunidades surgen las realidades. Para llegar a esta realidad, hubo que seguir un poco con una travesía por el desierto. Si ya había sido una travesía en el desierto los ocho años de trabajo como ingeniero, luego le regalé otro año más en búsqueda activa de empleo. Yo creo que lo hemos hecho todos. Siguen las dudas. Lo fácil, ponerte a buscar trabajo. Durante ese año, solo hice una entrevista de trabajo. Hasta tal nivel era la entrevista, que fui yo el que empezó a poner chinchetas en el suelo para que fuera la propia empresa a la que no me quisiera a mí. Sin yo decirle a la empresa, no, no os quiero. Pero fue un punto de inflexión. Porque llegué a mi casa, me senté y dije, ¿es este el camino que quiero seguir? Realmente no. Este no es el camino. No me he sentido a gusto. Después de todo lo pasado en mis ocho años de ingeniero, esto es más de lo mismo. ¿Qué hago? Sentada. Darle vueltas a la cabeza. Cocinar. Quiero cocinar. Pero montar un restaurante es mucha inversión, es mucho dinero. No lo hay, no lo tengo, no hay posibilidades. Pero ahí estaba la idea. Y de repente, como ya hemos visto en muchas de estas historias, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y en este caso mi mujer lo que tuvo fue la grandiosa casualidad de encontrar una página web en la cual unos cocineros a domicilio en Palma de Mallorca desarrollaban una actividad presentada con una impresionante foto de unos chavales blancos inmaculados emplatando verdaderas virguerías en un palacete mallorquín al borde de un precipicio con el mar de fondo. La imagen del sueño bucólico. La imagen del sueño perfecto. La imagen de... Ese puede ser el camino. Bueno, no vamos a rechazar el pasado. Había una ingeniería, una formación y una experiencia como técnico y como comercial. Plan de empresa. Pum, pum. Números. Sale. Que sale. Para adelante. Y el proyecto empezó. Empezó como un servicio de cocinero en casa. Ese servicio sigue. Pero digamos que era el servicio más simple, más sencillo. No es exactamente un catering. No requiere toda su infraestructura porque al final cocinas en casa del cliente. Pero sí que me permitía empezar a desarrollar mi sueño. Al cabo de un año surge la casualidad gracias a una casa de muebles de cocina de Madrid que tenía un showroom que quería darle otra utilidad. Surge la posibilidad de dar clases de cocina. Genial. Otra de mis pasiones que es dar clases unida a mi pasión de cocinar puesto en un local a disposición de mis alumnos. Por cierto, ya puedo decir que esta persona que me ha presentado la candidatura es una de mis alumnas más fieles. Y ya pues hace cosa de un mes he conseguido que toda esa realidad se junte en un único local que ya es mío. Que es este que veis al fondo de las imágenes. ¿Vale? Está recién nacidito y es yo creo que la culminación a todo este proceso. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? Realmente la primera y fundamental luchemos por nuestros sueños. Mucha gente de aquí puede estar ahora mismo en la duda de no me gusta lo que tengo o me va a llevar a un mal camino pero no sé por dónde seguir. No se me ocurren alternativas, no tengo nada. Mirad hacia adentro. Pensad si en algún momento de vuestra vida habéis dejado aparcado algún proyecto, alguna idea, algún sueño. si es así, ese tiene que ser el motor de vuestro cambio. Echar la vista atrás, recuperar esos puntos perdidos, ese pasado que se ha quedado a medio camino y sobre ese construir vuestra nueva realidad. Os daréis cuenta de que sobre ese sueño, sobre esa realidad, todo lo que construyáis va a tener unos cimientos muy fuertes sobre los cuales será muchísimo más fácil edificar. Para terminar, ya veo que se termina, que se acaba el tiempo, simplemente mencionaros una frase de Confucio que me resulta muy curiosa que a estas alturas no haya pronunciado nadie. Confucio dijo en un momento elige un trabajo que te gusta y no volverás a trabajar ni un solo día de tu vida. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a nuestro último invitado. Es José Rafael. ¿Dónde tenemos a José? Pero quería decir algo antes, un cotilleo que yo me sé. Cuando se hizo la lista de los ponentes, eligieron las historias y el jurado decidió que venían estos dos invitados a la Thinking Party, José Rafael dijo que quería ser el primero en hablar. Dijo, no, yo me voy a preparar todo lo que queráis, pero dejadme ser el primero porque así voy a estar más tranquilo y yo creo que va a venir muy bien inaugurar, ¿no? Así me hacéis un favor. Y se hizo un sorteo y salió el último. ¿No es así? Y entonces para poner título a su historia, le estuve dando alguna vuelta. Tiene que ver con los principios, con los valores. Yo sé que hay algo ahí en lo que nos va a contar. Y entonces se me ha ocurrido arrancar diciendo algo que él me ha pedido que diga y es que reinventarse no tiene edad. Y luego, algo relacionado con el principio y el final. Y es que un principio es tan para siempre que nos lleva al final. Así vamos a arrancar tu historia. José, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mar, por la presentación. Y también por hacerme caso, yo creo que me siento un poco orgulloso en el sentido de que la reinversión, la reinvención no tiene edad. Como podéis ver por la mía, pues habla por sí solo, ¿no? Pero bueno, podemos empezar y lo que yo quería contaros es un poco mi historia que nace en el 2007 cuando yo soy el director general de la Asociación Española de Empresas de Consultoría y las consultoras, las principales consultoras de este país, pues están encantadas de la vida porque tienen un montón de trabajo y el problema que se suscita es que no hay suficiente talento para desarrollar ese trabajo. Pero lo que ocurre es que cada vez nos cuesta más contratar a los jóvenes universitarios que se integran en nuestra compañía porque en este momento han aparecido nuevas ofertas más interesantes como son los bancos de inversiones parece que les pagan más y ellos pues trabajan menos y nosotros en ese momento cogemos una fama inmerecida totalmente, vamos, incluso yo creo que aquí hay una persona que trabajó conmigo precisamente cuando yo estuve iniciando el paso de consultoría, eso no era verdad pero la realidad es que a nosotros nos costaba muchísimo contratar y entonces había que ver cómo podíamos recuperar ese glamour que habían tenido las empresas de consultoría que cuando entraba una persona en una empresa de consultoría yo que sé Artur Andrés Anderson Consulting Capgemini Indra todo esto pues se sentían orgullosísimos y esto pues empezó a deflectar a mí me tocó en este proyecto hablar con expertos de los recursos humanos personas muy capacitadas consultores independientes algunos de ellos compañeros y no hay cosa peor que intentar comprar a un consultor algo de consultoría como luego yo pude observar también hablé con comunicadores hablé con hasta productores de series de televisión algún loco había dicho podríamos hacer una serie como House pero en consultor y eso pues puede llamar mucho la atención y podríamos volver a retomar este glamour bien en el 2002 habían sucedido cosas en el mundo que nos impactaron enormemente como fue el crash de Enron luego vino el de AIG en seguros de compañía y ya luego en el 2007 precisamente en Garza con la crisis de Lehman Brothers General Motors quien se explicaba que General Motors tenía que ser rescatada inmediatamente porque no podía pagar los salarios y por último no es que sea el último porque todas las semanas y todos los días tenemos casos de estos pero bueno en ese aspecto que yo quiero recordar está el de Madoff que una sola persona comete una estafa de tamaño impresionante ¿qué es lo que estaba pasando? era la pregunta que todo el mundo se hacía y a mí me la hacían allí donde iba en conferencias o en tertulias de radio de televisión etc pero cuéntenos ¿qué es lo que está pasando? y tal y decías hombre al final muy al principio intentabas dar una explicación pero la verdad es que era dificilísimo y yo pues ya tomándome en serio la contestación esa pregunta pues me di cuenta de que no era un problema técnico ni mucho menos sino que era un problema de las personas es decir yo creo que se había inundado el mercado se había inundado de líderes amorales como realmente entiendo que es lo que está ocurriendo estos líderes tienen muchísimo poder dominan los mercados los políticos están en manos de los mercados los mercados se sienten muy cómodos al tener a los políticos bien cogidos y esto produce un bucle extraordinariamente perverso bien también decir que por qué están tan contentos los mercados con los políticos porque veréis siempre observaréis que ellos toman decisiones analizando única y exclusivamente los síntomas las causas no les interesa demasiado porque es lógicamente lo más difícil y esto pues ocurre y entonces pues los mercados cuando los políticos no toman soluciones de raíz se sienten confortables en este totus revolutum y ahí todos contentos menos los que pagamos el pato que somos los ciudadanos en ese momento el problema que se había suscitado en la asociación se resolvió por sí solo como comprenderéis la crisis empezó a estabilizar las plantillas entonces ya no hacía falta nadie más bien sobraba también tengo que decir que el sector de la consultoría pues se plantó muy bien ante la crisis y la la ha resuelto con mucha dignidad esperemos todavía que lo puedan hacer en ese momento a mí me sucede lo que yo llamo un chispazo es decir esto aquí hay que hacer algo y además veo un poco el camino cual puede ser aquí se ha hablado muchísimo de que uno habla con el tío con el padre con la madre y lo confunden y a mí no me extraña porque en la vida de un consultor que las oportunidades de reinventarse y de tener una creatividad bastante potente pues van congénitamente y yo siempre he utilizado una metodología que me ha dado muy buen resultado y que yo os la regalo si queréis tomar buena nota porque suele dar muy buen resultado para resolver un chispazo lo que hay que hacer es preguntarse por primera vez si lo entiendo muy bien lo que está ocurriendo si me encanta si lo quiero y dónde está para encontrarlo ¿no? si esto lo hacéis durante 20 días esa pregunta y siempre da un resultado positivo tirar adelante que no tendréis ningún problema bueno a menos eso es lo que yo hice no lo hice sin tomar las medidas necesarias porque yo había hablado con profesores de la Universidad de Navarra sobre el proyecto que yo quería retomar al dejar la Asociación de Empresas de Consultoría y dedicarme única y exclusivamente al proyecto Ray Person el proyecto Ray Person tras una fundación que yo he montado pues pretende ayudar a las nuevas generaciones para que piensen de una manera diferente a como lo han estado haciendo habitualmente ¿y qué es lo que ellos pueden hacer en ese aspecto? pues interesarse por los valores los valores es algo que nosotros los llevamos internamente desde que nacemos y los vamos desarrollando en nuestro entorno familiar y nos damos cuenta muchas veces que nos proyectan y nos dan una seguridad muy importante a la hora de tomar decisiones y sobre todo a la hora de querer ser feliz en el trabajo que es una cosa bastante difícil de lograr sobre todo en el entorno que nos encontramos yo que soy un fan de Vicente del Bosque pues hice una selección de valores y me quedé con cinco yo pensé que valores hay a miles y con los cinco que yo elegí pensé que las cosas se podrían resolver bastante bien el primero el primero que elegí es el de la lealtad y os preguntaréis bueno y esto como se come es decir la lealtad y entonces yo os digo cuál es el antónimo de lealtad que es la traición la deslealtad la traición entonces si alguien trabajando quiere ser traidor usted tiene un problema lo importante y lo ideal es que sea leal pasando al segundo es el valor de la calidad versus egoísmo en las empresas esto se da constantemente los directivos pues son muy propensos a guardar información a no compartirla con los equipos y esto es un trastorno verdaderamente muy grande luego está el valor de la responsabilidad cuyo antónimo es la irresponsabilidad pues yo creo que prácticamente lo dice en su totalidad y luego el de la equidad que su antónimo es la parcialidad o la injusticia como veréis quien puede dijésemos no querer tener unos valores que le van a servir para todo en la vida no solamente para trabajar sino para con la familia con los amigos en todas partes y como yo soy el último pues quisiera hacer un cierre que os lo voy a leer dice cada persona custodia en su intimidad una puerta del cambio una puerta que solo se puede abrir desde dentro la llave de esta puerta son los valores despertarlos y hacerlos vuestros es vuestra misión es un tesoro que nadie os los podrá arrebatar nada más jose jose quédate que voy a pedir también que suba que suba oscar javier pilar ignacio que suban por si os apetece hacerles algunas preguntas voy a beber un poquete de agua si si por supuesto por supuesto pues si tenéis preguntas también para gonzalo para juana también se las podéis hacer acerca de como les han formado o así que nos cuenten algún secretillo algún truco para hablar en el público bueno alguna pregunta este lado que ha estado así un poco un poco tímido durante el día alguna pregunta para alguno de ellos venga es que siempre siempre estamos por aquí no pasa nada no pasa nada a lo mejor Rojas Marcos tendría un un diagnóstico para esto pero de momento nosotros no lo tenemos es una pregunta para José a ver tu espíritu de formar en valores a los jóvenes lo haces enfocado a esos valores a la empresa porque claro que que pretendes que los jóvenes valoren a través de la fundación la lealtad a la empresa o la lealtad a sí mismos porque hay veces que eso es incompatible y no solo la lealtad sino otra serie de valores que ya has nombrado entre los cinco pero especialmente el primero bueno parece que yo tengo micro y te contesto en realidad la fundación lo que pretende es investigar cuál es el método para preparar a los jóvenes que están terminando las carreras universitarias y se van a incorporar a grandes empresas como la que estamos aquí la idea es solamente formar a estas personas en valores ellos entrarán o no entrarán en la empresa o la empresa se los pedirá o no se los pedirá yo espero que sí porque es un tema que ya se está hablando no se puede pedir un puesto de alta responsabilidad de alta dirección y decir necesitamos una persona responsables y no miden realmente la capacidad dijésemos de confianza que esta persona puede tener en el puesto de trabajo por consiguiente con la empresa nosotros no nos estamos metiendo sino simplemente vamos a decir va a haber una nueva generación de jóvenes en todo el mundo además porque bueno no da espacio para explicar absolutamente todo pero esto se haría en un sistema e-learning virtual en varios idiomas es decir es un proyecto global mundial ¿vale? pero a nosotros lo único que nos interesa son esas nuevas generaciones formadas en valores que interioricen esos valores y que los utilicen al servicio de la empresa si la empresa es capaz de humanizarse como es esta persona pues las cosas irán muy bien pero si lógicamente creo haberte entendido si tú tienes unas generaciones muy buenas de gente muy buena y muy bien preparada y con una estabilidad emocional extraordinaria pues si la empresa no es capaz de asumir o de darle valor a estos valores pues habrá una fricción pero yo creo que en las empresas ese tema tendrá que entrar pues no muy tarde no muy tarde porque no se puede invertir a corto es decir se tiene que invertir las grandes compañías se está demostrando que tienen una visibilidad de años y años y años es decir el tema de los beneficios tempranos se ha terminado Pepe sí yo tengo dos preguntas una para para Oscar que quería que que nos contaras cómo lo llevaron ellos ese cambio ellos estaban acostumbrados tú los trabajadores que tienes ahí a una manera de hacer cómo lo llevaron esa es la pregunta para ti y la pregunta para Pilar después de haber oído a Ignacio es si si esta este trabajo este proyecto de cosmética era algo era uno de esos proyectos que tú habías dejado para acá como nos ha dicho Ignacio o no o simplemente es nuevo bueno pues respondiéndote te devuelvo la pregunta si tú te encontrases en una empresa bueno pongamos así en general que estás en telefónica pero en fin en el que tus mandos intermedios y toda la organización está intentando hacerte la vida más agradable que intentes crecer como persona y conocerte cuáles son tus discapacidades y que va a poner todo el empeño en intentar lograr no solamente que seas un ente productivo sino que encima cuando salgas tu puesto de trabajo por la tarde cuando ya has terminado hayas ganado en algún tipo de virtud o de competencia como te encontrarías como una moto ¿no? pues ya os puedo decir con estos trabajadores que yo tuve el lujo de poder estar la discapacidad y si con la discapacidad es todo mucho más sencillo porque no te lo puedes imaginar o sea como una moto pero como una moto fijaros os he dado el dato del absentismo cuando el Zaragoza ganaba algo bueno ahora estamos en primera o sea tiene también su aquel ¿no? es decir que tienes un mérito o sea reconocedlo aunque seáis de Madrid que seguimos en primera ¿vale? cuando ganaba el Zaragoza pues es que los opereros muchos de ellos se me subían a las líneas de producción y ese día se podía cerrar la fábrica los padres venían a llevarse a su chico cuando les daba en gana porque eso pensaba que era como el colegio y todo eso cambió los trabajadores se encontraban comprometidos con su labor con una remuneración que encima es que es ganas de complicarse una remuneración variable y no en general sino para cada uno si tú eres desordenado que seas ordenado encima tengo que medirlo ahí la gran resistencia que tuvimos os hablo con absoluta franqueza no fueron los discapacitados sino la gran resistencia que tuvimos fueron los padres y los mandos intermedios esa fue la gran resistencia que tuvimos puesto que suponía todo complicarse la vida a mi hijo ya no le puedo quitar la nómina porque la nómina es suya mi hijo si tiene un problema tiene un comité de empresa y unos directores a los que hablar cuidado yo como mando intermedio ya no soy ordeno y mando sino que intento hacer sistemas por completamente nuevos entonces yo me acuerdo que es que era delicioso yo me acuerdo un 31 de diciembre pidiendo voluntarios para intentar hacer el punteo del almacén para cerrar ya el año todo esto y voluntarios había que echarlos o sea querían quedarse tan motivados estaban que decían no es que yo quiero ser carretillero o sea y fijaros nos tuvimos que romper la cabeza para intentar contra la administración convencerles de que algunos de nuestros discapacitados de nuestros trabajadores podían llevar un toro unos me decían eso es un arma de destrucción masiva cuidado porque en esta circunstancia en concreto ser discapacitado es un adjetivo no nos olvidemos siguen siendo trabajadores eso es un sustantivo entonces si tú eres feo pues eres feo pero yo soy discapacitado pero sigue siendo un adjetivo los dos somos iguales con lo cual eso fue revolucionario y hay muchas empresas en España o sea esto no es una cosa original Oscar fíjate lo que no es una cosa que existen muchos antecedentes aquí en España pero lo que nos encontramos y a mi me gusta este tipo de iniciativas es que cuando salen los medios de comunicación ahora todos son escándalos todos son crisis y todos son problemas pero hay muchísima gente muy buena que está haciendo las cosas muy bien pero que no es noticia bueno en mi informativo en tu informativo sí su informativo se preocupa por ello pero en fin pero fijaros en esta cosa es que muchas cosas están muy bien hechas y hay ejemplos La Falleda por ejemplo en la zona de Cataluña o Tassubinsa en la zona de de Navarra con los que yo colaboro es que es impresionante es más os voy a decir una pequeña anécdota acaba de hacer María mi hija es mi quinto hijo y me dice María pero María no dice nada pero fijaros o sea María Prama hoy por hoy Prama sobre todo cuando quiere comer y cuando estábamos embarazados yo estaba pensando como cualquier padre ¿qué pasa si María sale con síndrome de Down? el médico nos dijo hacemos lo de la miocentesis pinchar la tripa tal y a mí eso de pinchar tripas me da como mucha cosa me da lo de pinchar me da cualquier cosa ¿no? y dije no, no, no aquí no vamos a hacer ninguna cosa si María sale con síndrome de Down María irá a trabajar como cualquier hijo del cielo igual que su padre o sea que la cuestión está ahí prepararnos ¿no? porque la discapacidad antes o después Hasdard McIntyre que es un filósofo americano decía todos somos discapacitados antes o después ¿eh? naces que te das a los demás que les cambies el pañal como es el caso de María y cuando ya eres un abuelico necesitas también que te cambien el pañal antes o después todos seremos discapacitados evidentes y ahora todos 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 cuando cojáis la moneda todos tenéis una cruz unos la tenemos más grande que otros pero todos tenemos una cruz Pepe pues a tu pregunta la respuesta es sí era un proyecto que tenía aparcado desde hace tiempo yo siempre he tenido una venita emprendedora pero lo que ocurre es que la vida me ha ido llevando por derroteros que me ha ido marcando sin que yo tuviese una vocación profesional clara y he tenido una carrera profesional siempre bastante buena con buena proyección con puestos de gran responsabilidad con sueldos relativamente buenos y nunca encontraba el momento para hacer lo que realmente me apetecía para montar mi propia empresa yo siempre he querido montar la típica empresa familiar que va pasando admiro a esas empresas que van pasando de generación en generación de padres a hijos ¿Quieres escuchar? perdón y en mi familia no hay absolutamente ningún empresario yo bueno mis padres son de otra generación de aquella mentalidad como decía antes David pues si eres funcionario tienes un trabajo para toda la vida desde luego mucho mejor y no hay ni un solo no hay ni un solo único empresario entonces yo quiero dejar una huella en la sociedad con una empresa una empresa que espero que perdure evidentemente a mis hijos no les puedo obligar a seguir haciendo lo que a mi me gusta pero bueno tengo esa esperanza a ver ¿Quieres quitarte el micro? si por favor si por favor para que decir lo contrario si me voy a bajar alguien de sonido aprovecho para pedir un aplauso a la gente técnica a los compañeros de iluminación de sonido que han estado con las pantallas que enseguida te quitan el micro ya nos manejamos con este alguna pregunta por ahí ¿no? hola hola ¿qué tal? buenas tardes a mi me ha sorprendido sobremanera algo que ha contado José pero que hago extensivo a todo el mundo ¿vale? nos empeñamos en formar en valores a los jóvenes y a los no tan jóvenes ¿qué pasa? ¿no se les forma? lo digo en general porque la verdad es que yo también he tenido experiencias en España y en el extranjero de trabajo y la verdad es que hay mucho reino de taifas hay mucho que reinventar o reeducar en valores de gente que bueno que está muy apoltronada muy acostumbrada a unas metodologías de trabajo que a lo mejor no son las adecuadas en la que estamos formando a la gente joven y por extensión aquella más joven yo llamo joven cuando llamo joven estoy hablando de los egresados en las universidades en 23 años estamos hablando ¿no? eso es muy joven yo tengo 40 y me considero joven te lo digo porque igual que tú también te has considerado joven para reinventarte entonces tú tienes toda la razón con lo que dices es decir nosotros no es que nos vayamos a limitar a estos jóvenes vamos a decir a estos si te parece para distinguirlos de los de 30 o 40 pero que duda cabe que es una misión que también habrá que hacerla pero nosotros entendemos que algo hay que hacer es decir yo una de las cosas que me durante la crisis una de las cosas que me propuse porque si no yo mismo me hubiera odiado es aprender de esta crisis yo creo que esto por lo que yo hablo con la gente hay muy pocos que se preocupen bueno de esta saldremos saldremos algún día pero aprender de la crisis yo creo que es lo más fundamental indudablemente ahí es donde está lo que dices tú pero nosotros tenemos que hacer algo y hacer algo es con esos jóvenes pero que duda cabe que si la parte receptiva laboral es decir el contratante no está preparado la empresa no está preparado para trabajar con este tipo de gente pues no habremos logrado nada es decir si esta gente se frustrará habremos avanzado porque ellos en un futuro serán los que dirigen sin duda alguna esta es mi gran mi gran fe que ellos sean capaces de desplazar aquellos que no quieren que se cambie desplazar aquellos que están con 80 años en los consejos de administración forrándose constantemente para que a los 80 años para que necesitas tanto dinero y estos son los que están taponando esa pirámide son los más ricos del cementerio no sé de lo que serán pero es una cosa que yo los veo si no pueden caminar van con sillas de ruedas a los consejos de administración esta gente ha aportado ya muchísimo que se queden en su casa que van a estar mucho más confortables lo que queremos es que estas nuevas generaciones dejemos de llamarlos jóvenes las nuevas generaciones que es como además a mi me gusta llamarlos vayan tomando 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 terreno para que la sociedad desde el punto de vista económico social y financiero mejore porque si no no hay nadie que lo mejore esto pero nadie ningún gobierno ningún presidente de gobierno ni Obama ni su madre vamos nadie absolutamente nadie oye que eso es muy pesimista que eso es lo de a ti no hay quien te arregle un último comentario por favor perdón a ver me gustaría que hablaran si si me ha encantado el concepto de Nacho de sueños de cocina pero son sueños hechos realidad ¿no? ah toma perdón ahora tienes dos evidentemente lo que bueno la elección del nombre está muy clara de alguna manera quiero que la gente sepa que esto es un sueño está hecho realidad por supuesto pero que es un sueño porque además con la cocina y tenemos otra otra persona aquí que nos lo puede corroborar con la cocina puedes hacer soñar a la gente con lo cual el objetivo no es solo presentar un proyecto que ya es un sueño para la persona que lo lleva sino es una invitación a que esa persona que quiere disfrutar de ese proyecto sueñe también conmigo que gusto una última pregunta para Javier ¿no? has tenido una presentación preciosa sobre todo cuando nos has convencido y nos has dicho que los 75.000 euros en vez de gastártelos en un BMW espectacular decidiste invertirlos en otra cosa nos has dicho que has encontrado tu pasión como business angel y a mí me gustaría que nos contaras de a toda esa gente a la que le estás ayudando a cumplir sus sueños ¿qué es lo que te han hecho aprender? pues todo prácticamente todo yo creo que sobre todo lo que me han hecho aprender es que la mayoría de gente que trabajamos en grandes empresas que hemos trabajado en grandes empresas nos hemos criado con dogmas con que las cosas se hacen así con que la única forma de lanzar un producto al mercado es así con que la única forma de ganar dinero es así esa gente muchas veces de una forma mucho más intuitiva y con pasión lo que han hecho es demostrar que no que hay 10 formas de hacer las cosas que al final esto no va de echarle muchas horas va de pensar mucho y entonces han pensado pero sobre todo han tenido el valor de ejecutar entonces yo he aprendido mucho de eso se ha aprendido mucho de ellos la resiliencia ese factor que decía antes Mario es gente que es capaz de tener una tolerancia al desánimo absoluta porque hay algo los que sois emprendedores la conocéis perfectamente se llama la montaña rusa del emprendedor y hay momentos que piensas que la vida es un asco y que te vas a tirar por la ventana esto es un desastre y al día siguiente te vas a comer el mercado y vas a comerte Apple y los compras la semana que viene ¿verdad? y ninguna de las dos cosas es verdad y entonces tratar a ambos impostores con la misma frialdad y entender que son estados eso es algo muy difícil y que yo creo es una de las lecciones que he aprendido de ellos gracias cerramos aquí ya la ronda de preguntas pero tenemos un reparto de libros un sorteo de libros bueno pues si a ver con que nos sorprende a ver que hace ahora ya ves bueno como en teoría de juego se dice que no si juegas con la misma gente no puedes repetir el mismo truco no voy a hacerlo pero vamos a dejarlo aquí bueno este se llama superar a la adversidad esto no es un libro esto es una medicina entonces esto hay que ganárselo esto hay que necesitarlo el que quiera este libro tiene que convencer a alguien a su lado por qué lo necesita y venir con ese avalista entonces yo se lo doy repito si alguien quiere este libro porque necesita superar la adversidad tiene que coger a un compañero convencerle de que necesita superar la adversidad y venir los dos juntos y yo se lo doy a esa persona y la otra le avala toma ya 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 tenemos ya tenemos candidatos quien es el avalista y quien necesita el libro y te lo ha contado y lo necesita de verdad pues oye que lo disfrutes no hay que dar los argumentos no bueno tú eres el avalista tú lo necesitas necesita de verdad lo acaba de creer durante este día además fenomenal yo soy el avalista y lo necesita de verdad venga ahora va a ser más difícil porque tenemos que preguntar por qué quien es el avalista y quien es la necesitada eres tú di alguna cosa que necesite porque lo necesita porque está matando ah fenomenal ah a ver quien es el avalista y por qué lo necesita porque tiene que convencer a una persona de cómo mejorar porque está en la de cómo superar la adversidad venga pues que lo disfrutes con salud quien lo necesita ella cuál es su mal su mal es que se lo va a regalar a una amiga que lo está pasando muy mal pero yo te voy a dar otra razón que como estamos trabajando que somos periodistas nunca nos llevamos nada entonces yo creo que es una buena razón razón de peso avalista yo lo avalo y qué le pasa la necesidad está buscando su camino y está intentando reinventarse con el juicio y qué es eso yo creo que sí que tiene que superar cosas bueno pues más avalista tú lo necesitas tú la avalas tú lo necesitas ¿por qué lo necesitas? porque se está reinventando pero sufre mucho muchísimo toma ahora es súper fácil de comer qué buena tú eres tú la avalas y ella lo necesita ¿y qué le pasa? pues mira la ve muy alta pero es que no le dejan crecer en su trabajo ojo pobrecilla oye es una pértiga lo que hay en la portada ¿vale? claro yo soy la avalista yo tengo un problema con tú ya con descubrir el pubis has tenido bastante para un día ya vale no vamos a abusar un aplauso un aplauso un aplauso para él en minuto a minuto a ver avalista y que pues lo que tiene está pasando por un difícil momento personal y está en un punto de inflexión en su vida bastante bueno pues los puntos de inflexión están muy bien porque pero tiene ese punto de inflexión no es que vas hacia abajo sino hacia arriba ¿vale? venga había algo que ver con la derivada segunda tenía que ver el avalista ¿cuál? yo soy avalista ¿y qué le pasa? ¿qué le ocurre? acabo de terminar la carrera de ingeniería industrial joder se termina la beca en Resol y era fan de aquí hay mucho ingeniería ah bueno era fan de Maradona y con los de YPF pues nada pues bueno yo creo que es el último lo merece oye no no vayáis todavía porque me gustaría que salieran todos los los ponentes les diéramos un aplauso y no quiero que os mováis porque le hemos pedido a los de Impromadrid que nos vayamos con una sonrisa ¿vale? y me queda otra cosa más que mames está allí para decírmelo así que todos los que habéis hablado por favor salid y recibid yo creo que aplausos yo creo que ha sido un pedazo de grupo y me queda una cosa que se me había olvidado que es lo siguiente es lo que hace que esto se difunda aparte de que estéis aquí y que lo sigamos en streaming es que muchos de vosotros pues habéis tuiteado el evento y mucha gente que por lo que sea estaba trabajando lo ha seguido entonces hemos contado los tuits y les vamos a dar un premio a los tres que más tuits han puesto y que por tanto han trabajado más y entonces aunque no estén aquí se lo daremos uno es Daniel Torres que creo que no está porque se ha tenido que ir en la comida con 62 tuits después Lonely Tunes un nombre muy raro que está por ahí ven aquí a recoger un premio Mamen te llevas un teléfono inteligente no por compensar nada pero para duplicar la inteligencia y el otro es Antonio Caballero Antonio Caballero Peón muchas gracias y bueno a Daniel Torres pues se lo daremos se lo enviaremos ¿vale? Daniel sé que se ha tenido que ir por trabajo en la comida y por mi parte ya no quedaría nada más entonces no mientras se prepara ¿no? el grupo de teatro que nos pedirá un par de minutos yo solamente deciros que he tomado nota os recomiendo que saquéis todos papel y lápiz porque tengo aquí la perfecta metodología para reinventarse y son cinco puntos ¿eh? ¿sacá? ¿no? ¿me lo veo quieto? vamos a ver punto uno hablar aunque sea con alguien muy bien punto dos no sé si os habéis dado cuenta de algo que todos en el momento grande de reinvención se estaban tomando una copa uno un gin tonic otro otro unas cervezas otro quedaba con los amigos entonces el segundo punto de la metodología es tomarse algo a ser posible con alguien ¿no? el tercero es correr o andar a ser posible solo porque todos han hablado aquí de la importancia del ejercicio físico no solo nuestros psiquiatras y médicos sino también ellos la gran mayoría ha hecho alusión a la importancia del ejercicio físico así que correr o andar a ser posible solo el cuarto dar al capullo el valor que se merece porque de él salen las mariposas y el quinto es una frase que he encontrado en una de las ponencias la verdad es que no sé si ha sido la de Mario o algún otro perdonadme pero toma nota dice dormir para soñar así vamos a despedirnos dando paso al sentido del humor y a las risas que nos va a provocar otra vez Impro Madrid muchas gracias ha sido un placer hola de nuevo hola hola a todos hola pues nos ha tocado cerrar así que a eso vamos a cerrar esta jornada espero que lo hayáis pasado muy bien que hayáis pensado muchísimo y para cerrar necesitamos los micrófonos que tenéis por allí que los vamos a utilizar nosotros si nos importa y dos voluntarios que nos quieran echar una mano que quieran venir con nosotros que no hayan salido nunca a priori es que Yago nos conoce ya salió pero Yago puede ser si quieres vente si quieres y alguien más alguien que quiere echarnos una mano es muy sencillo eso es un eso es un eso es un eso viene para acá ah vale vale perfecto un aplauso para estos voluntarios coge el micro Yago coge este micro si puede ser tu nombre Yago Yago Y Manuel Yago y Manuel nos vais a ayudar vale a crear una escena a inventarnos una escena de que manera vais a hacer los efectos de sonido de las cosas que hagan ellos es decir si yo en un momento dado abriera una lata perfecto vale a ver por aquí como se abre la lata tiene más gas esta tiene más gas a todas las luces entonces tú te vas a poner por allí y vas a hacer los efectos de sonido de las cosas que haga Nacho y Yago tú vas a hacer los efectos de sonido de todo lo que haga Borja vale pero además para hacer esta historia para hacer esta escena necesito que alguien nos diga una acción algo que puede estar haciendo el protagonista a la protagonista al principio perdona correr alguna más que manía con correr perdón no no voy echar la siesta me gusta una tortilla vale el que empiece va a empezar haciendo una tortilla vale vosotros hacéis los efectos de sonido y esto empieza en 3 2 1 impro tú haces los míos tú haces los míos tú haces los míos Amparo sí yo hay que engrasar esa puerta acabo de dejar el trabajo ¿qué me dices? necesito una cerveza ¡ay qué taquicardia! así me lo dices así como así voy a la nevera hay que engrasar la nevera no suena bien qué sofoco de verdad déjame abrir la ventana cariño he decidido irme porque mi jefe no me entiende ni no me valora me tienen arrinconado en una esquina es que me siento es que miro voy a estrujar la lata voy a tirarla por la ventana pero ya que va ¡capollo! dejas el trabajo así como así de un día para otro es la hipoteca cariño sabes que siempre he tenido una cosa un hobby una afición a la que me quiero dedicar la trompeta ¿verdad? la trompeta tu vieja trompeta hola es que he salido de la ventana hola ¿qué tal? bien no me reconoces pues así a primera vista pues tu suegro espera que me ponga las gafas claro, ponte las gafas que grasa de cajón también ay sí, mi suegro Amparo es mi padre por Dios es que últimamente tengo unos lapsos de memoria ¿te has tomado la pastilla? voy a abrir el bote me suena las tripas he sido yo perdonadme he sido yo bueno padre ¿qué? he dejado el trabajo y voy a dedicarme la trompeta lo he oído todo y por eso te traigo esta trompeta en este cajetín de cuero la trompeta del abuelo efectivamente esa que sonaba de una forma extraña los cierres no suenan por lo pronto no todo suena no todo suena es una trompeta que se monta coges un trozo coges otro trozo y con la leche me he equivocado es todo un ritual montar la trompeta del abuelo ay no sé qué nervios qué nervios Pepe no sé esto te va a dar fuerzas para emprender un nuevo camino y ahora toca esa melodía que tanto nos gusta el only you con la que nos enamoramos os enamorasteis con el allá volví que me digas sí ¿dónde estabais? un aplauso para Manuel y Iago muchas gracias muchas gracias y por último ya que nos han dado la posibilidad de estar en este estrado nosotros también queremos hacer una conferencia sobre algún tema pero no sabemos cuál entonces ¿sobre qué os gustaría escuchar una ponencia un experto que hablara sobre algo? ¿sobre qué? el vértigo teatro el vértigo ¿perdona? la felicidad la felicidad ¿y tú qué ha dicho? los mejillones los mejillones cada uno los mejillones los conejos ornitorrincos la cría del cangrejo ya muy bien por ahí mundo animal a mí me ha gustado el sexo también ¿no? normal los mejillones los mejillones ¿vale? no vamos a quedar con los mejillones el vértigo la felicidad y todas esas cosas que les pasan a ellos que ahora aprenderéis mucho pero para ello necesitamos también un voluntario o voluntaria que nos eche una mano aquí con nosotros para dar esta conferencia ¿quién se anima? no hace falta saber de mejillones nosotros no tenemos ni idea de hecho no os preocupéis ¿quién nos echa una mano? no os aguantéis aquí tenemos a ella un aplauso para ella otro micro por favor ah, tienes que la mano perdón pasa por aquí señorita ¿su nombre? Mara 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 ponte aquí en el medio de Borja y de Nacho él es Borja él es Nacho hola entonces vais a dar una conferencia ¿vale? sobre los mejillones tranquila entonces yo os voy a ir haciendo preguntas y la cosa es que vais a preguntar perdón, preguntar vais a responder diciendo una palabra cada uno de tal forma que vosotros tres sois una sola persona uno y trino entonces si yo pregunto ¿cómo te llamas? me llamo Marta García López suficiente ¿se ha entendido? perfectamente entonces vamos a hacer una conferencia sobre los mejillones ¿de acuerdo? ¿sí? y esto empieza en tres dos uno impro buenas tardes y bienvenidos a su programa favorito esos amigos que tienen concha esta tarde contamos con nosotros con una gran experta en el tema de los mejillones esos moluscos que tanto cariño nos producen buenas tardes buenas tardes me llamo Juan de la Vega estoy encantado de estar aquí contigo la había presentado como mujer y me he equivocado es Juan de la Vega lo siento Juan estás muy femenina y Juan está aquí para hablarnos del mejillón ¿cómo definiría mejillón? el mejillón es un molusco muy importante en nuestras vidas punto me parece que no es la definición de la RAE esta es una que han hecho ustedes muy bien Juan cuéntenos porque ha escrito usted un artículo en Nature si no me equivoco ¿cómo se titula este artículo? ¿qué es lo que ha descubierto sobre el mejillón? cuando el mejillón busca su esencia encuentra su forma de vivir punto que al fin y al cabo lo que hemos estado haciendo aquí hoy es como buscar nuestra esencia cuando en qué momento de su vida usted se vio arrebatado por el mundo del mejillón cuando dijo me quiero me quiero dedicar a estudiar el mejillón y no cualquier otra cosa una chirra una coquina ¿no? porque ¿por qué el mejillón? tenía la curiosidad de saber qué clase de molusco era el mejillón fui a un enorme vivero y descubrí que debajo de los bonsais hay algunos mejillones punto muy bien muy bien y es curioso ¿no? porque el mejillón es el único animal en el mundo es que no quiero decirlo yo ¿nos puede decir qué es esa cosa que hace el mejillón que no hace ningún otro animal en el mundo? puede que el mejillón sea un animal capaz de saltar más que un saltamontes sí señoras y señoras así es así es ustedes los ven agarrados en la roca y no saltan bueno se nos está acabando el tiempo me dicen que tenemos que cortar lo que sí antes de despedirnos me gustaría que animara a todos nuestros televidentes a todos nuestros telespectadores o a los que están aquí en el estudio en vivo a esta mujer hay que darle un aplauso porque eso tiene que ser complicadísimo qué le diría a la gente para que se acerque al mundo del mejillón para que se interesen por este mundo apasionante de los bivalvos si quieren aprender y necesitan sentir la fuerza de la naturaleza vayan te has atado a uno macho a ver un programa de mejillones en reproducción muchísimas gracias un aplauso para Juan un aplauso para Mara gracias gracias Mara te has saltado te has saltado y por nosotros nada más muchísimas gracias a todos muchas gracias a la fundación telefónica a la gente que ha organizado la thinking party que se haga todos los años y que salga tan bien como este nos vemos en otra Implomadrid Teatro hasta otra gracias gracias